¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me toca me hace temblar Que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento Y hay veces en mi afán creo que ya tú estás pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y hay en tu interior ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu lloro, canto y tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza No te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento Y hay veces en mi afán creo que ya tú estás pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Señor gracias porque eres un Dios real, eres un Dios verdadero Y nada se compara con tu amor mi Dios Y nada se compara con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo ¡No te amo! ¡Haléluja! ¡Sopod! ¡S ensuite! ¡Suscríbete y dale a nuestro canal! 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 Gracias.